¿Qué calor está haciendo en República Dominicana? ¿Va a continuar ese mercurio en ascenso en los termómetros? Nuestro compañero Jim Suriel nos explica por qué. Adelante, Jim, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Ha sido intensa la sensación de calor en la República Dominicana en las últimas 24 horas. Esto se debe a varios factores. Primero, es verano en el hemisferio norte del globo terráqueo, lo que incluye también República Dominicana. Hemos tenido en las últimas 24 horas un viento marcado desde el sureste que nos ha arrastrado toda esa masa de aire cálida que está localizada en el Mar Caribe y también toda la humedad que está localizada al sur del territorio nacional ha sido trasladada por los mismos vientos hasta el territorio nacional. Es por esto que la sensación calurosa se ha elevado en casi todo el territorio nacional. En el transcurso del día de hoy, esta tarde, hubo una temperatura de 32 grados Celsius en Santo Domingo, pero la sensación calurosa fue de 47 grados centígrados. Así seguirá durante los próximos tres días en el territorio nacional. Y será más adelante, entre el jueves y el viernes, cuando pueda llegar la primera de dos ondas tropicales que estarán incursionando en las aguas del Mar Caribe y por lo tanto en la República Dominicana estos dos nuevos fenómenos atmosféricos estarán incrementando la novosidad y también las precipitaciones, incluyendo el próximo fin de semana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Jim. Que tengas buenas noches.